Hey, hey, ¿qué pasa chicos? Aquí Jim 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es Carlitos Oliveira de Brasil Y continuamos con Resident Evil 3, en esta ocasión estamos probando otro mandito de EasySMX, que es el 9101 Ah, por cierto, y disculpad, que me he dado cuenta esta vez A ver Vamos a estirar un poquito la pantalla, porque estas cosas os darán un poquito de toque Bueno, así está bien Bueno, y como decía, estamos probando un nuevo mandito de EasySMX, que es estilo Xbox 360 Y ni tan mal, ¿no? Madre mía A ver, a ver Mucha gente aquí ¿No? Bueno, empezamos bien, ¿no? Así es como se empieza un Gameplay Siendo mordisqueado por un zombie Y bueno, nos vamos a curar Por cierto, he calibrado bien la sensibilidad al gusto De los joysticks y todo eso Y pues me gusta, es como el mando de Xbox 360 Tiene un tacto así como de goma Está bastante bien En cuanto a ergonomía Vale, vamos a combinar esto con esto Y bueno dicho, el precio está justificado Y lo que más me gusta hasta ahora es el tacto de los botones A, B, X e Y Más que nada porque son como de gomita No son como de plástico duro Al contrario que los topes de gama Los topes de gama se nota que estos botones son de peor calidad Pero eso imagino que será por el tema de las lucecitas y todo eso Así que si a ese tipo de mandos Le quitan las chupinadas de las lucecitas Y todo eso Pues podrían implementar estos botones Y la calidad pues sería demasiado suprema La vibración, ostras La vibración pues nada que envidiar al de Xbox 360 Una locura la verdad Así que mando recomendado Pero yo estaría por los otros Eso ya es gustos, ¿vale? Más que nada porque este tipo de gatillos De la 360 Pues ya se quedan un poco atrás, ¿no? Pero vamos que muy bueno Y para PC pues Es uno de los más elegidos de esta marca, ¿vale? Bueno, de esta marca y de otras muchas Porque ya me he dado cuenta Que este tipo de mandos los hay en varias marcas, ¿no? Igual hay una marca que te cambia el loguito Y el color del mando Y ya tienen mando, ¿no? De todas formas hay No me han contestado aún Pero creo que la marca Redstone También es de EasySMX De hecho porque en la misma página, ¿vale? Venden cosas de Redstone Por cierto, no he dicho Que aquí había un Mr. Charlie Y al principio del todo También había otro Pero bueno, vamos a pasar por ahí Y os lo puedo comentar ¿Por qué no están en el En el vídeo los Mr. Charlie? Bueno, porque Ya sabéis que estas cosas Pues hay veces que faileo Y me enfado Y digo, pues no subo el vídeo Y pues sí Ahí habría Seguramente matado O reventado Los muñequitos de Mr. Charlie Estamos intentando recoger también Todos los documentos Para todo aquel que quiera saber Dónde están Pues te sirve como guía, ¿no? Este tipo de gameplay Así que gozarlo mucho Esto lo vamos a combinar Y pues ya intentaré En directo Sacar el rango S El anterior lo borré Por motivos obvios ¿Cuáles son los motivos obvios, Sr. Jink? Pues que manqué Manqué muchísimo Me dieron por todos lados Estuvimos ahí como una hora Atascados en la parte de Carlos Es que claro, son muchos zombies Y vienen mamadísimos Vale, vamos a pasar por el mismo sitio otra vez Entonces Os comento A ver, let's go Aquí tenemos la mejora de La metralleta Que es una culata O un puñadura Bueno, llámalo como quieras Aunque sean cosas distintas Tú llámalas igual De igual Vale, aquí llavecita Esto, como veis Me lo sé un poco de memoria Lo que pasa es que Cuando se pierde práctica Pues se nota Y a este tipo de juego Pues igual Para que te salga Un buen run Tienes que practicar Pues eso Tus dos, tres horas Fileando mucho Y calentando Pero esto No solo en estos juegos Sino en todos Que leches Tú te metes Después de un mes Sin jugar Una partida De League of Legends Y no sabe Ni dónde poner los dedos Vale Aquí quería yo regresar Más que nada Porque Me había saltado Un Mr. Charlie Bueno, estaba más atrás Que leches Creo Haciendo memoria 1, 2, 3 Creo que sí Bueno, pasaremos por ahí De todas formas No os preocupéis Es que claro Me pongo a comentar Cosas del mando Me tengo que comentar Un montón de cosas Y al final Pues no te da tiempo Todo a la vez Bueno, el caso Es que había una mesita Tipo así Y había un Mr. Charlie A la vista ¡Ah! ¡Viva Jesucristo! OMG Pues de sorpresa Let's go Vale, es por aquí Aquí había como una especie De mapa Un ticket Algo que recoger aquí Aquí Creo que no había Ningún Mr. Charlie Pero en dificultades altas Aquí Estos zombies Os hacen la pinza Así que tener cuidado Vale Otro documento Es que el tacto De los botones A, B, X y Y De este mando Son brutales Y los joystick Pues nada que envidiar A los de Xbox 360 ¿Qué pasa? Que es un mando Muy bueno Pero no Igual para esta época ¿Sabes? Igual para la época De la Xbox Podría ser una buena competencia Pero bueno Para PC Siempre es buena opción También me preguntaba Aria Aria Administradora del canal Out of context Que por qué ¿Por qué promociono Mandos de la Switch Si no tengo la Switch? A ver Los mandos tienen Una serie de compatibilidades Sirven para ordenador Sirven para Switch Y yo los pruebo en PC A ver Que esas empresas Si Si lo quieres hacer La prueba en Android Pues hace la prueba en Android ¿No? Por eso digo Este mando Está muy guapo No os voy a engañar Es muy bueno Demasiado bueno Para ser verdad Por este precio También os lo digo Pero Lo malo es O que Tiene menos compatibilidades Que los topes de gama Y los topes de gama Te valen para la Switch Que no tienes Switch Y te chupa un huevo Pues entonces sí Entonces ahí Let's go Vale Aquí nos van a partir Lo que es la madre De hecho Ahí está partida Nos hemos tenido Que curar Vale Tenemos la tarjetita Así que podemos ir Aquí Aquí Que por cierto Había otro Mr. Charlie Vais a ver que hay dos puertas A la izquierda En la del fondo Tire un pepaso Con el lanzacohetes Porque ya sabéis Que cuando uno se consigue El lanzacohetes Y esas mierdas Pues empieza a probarlo ¿No? Empieza Ah Venga cabrones Vosotros me matasteis Pues vengo aquí Y cargo la partida Y te lo recuerdo Así que allí Detrás de esta puerta Hay una papelera Y en esa papelera A la derecha Hay un Mr. Charlie Vale Aquí la contraseña Era 93 Que me acuerdo yo Y esto es el cargador Expandido Este tipo de cosas En rangos altos Te toca que recogerlo Si o si Vale Aquí había otro documento Y vamos a visitar Aquí dentro Más que nada Por si hubiese otro Cosa que dudo La verdad Vale No Si le había dado Al botón de Fuck Quédate quieto Perro Le había dado Al botón de Del puñetazo El puñetazo Pues ya no me sale Ar con Jill Es más fácil Intuir cuando puedes Hacer la voltereta Y cuando no Pero con este hombre Te lo complica Vale Ostras No Perro Ahí Tranquilito Se lo hemos explicado Y aquí Pues como no haya Un yerbajo Que lo hay Pues eso En esta papelera Justo ahí Había un Mr. Charlie Ok Ahí te quedas Crook Aquí hay un zombie Cual me da miedo Vale Munición Recuperamos un poco Porque madre mía A ver A este Yo creo que le van a dar Morcilla Y nos vamos Nos vamos Porque ya hemos recogido Todo lo recogible Excepto tu hermana Vale Eso no se puede tirar Todavía Lo cual es Mal Y aquí pues seguramente Nos partan el orto Zombies Tienen cara de zombie O sea que sí Son zombies Había otro sujeto Por aquí No Sí Por cierto Me he dado cuenta Que En Devil Within Hay muchos guiños A A los clásicos De Resident Evil Pero vamos Ese juego es más complicado Que un Resident Evil También os lo digo Bastante más El concepto De pocas balas Lo llevan al límite Vale Para que os hagáis una idea Así que pues eso Una vez configurado El mando A mi gusto Que por cierto Le he bajado la sensibilidad Es que yo soy muy de apretar Los joysticks Porque me pongo nervioso Y digo Ah viva Jesucristo Nuestro señor A ver cámara ¿Veis? Lo tengo como un poquito Menos de la mitad La sensibilidad Al apuntar La otra es como que Me da igual ¿No? Vale La cruceta Es que claro No tiene nada que envidiar Al de Xbox Por eso está El precio justificado El otro igual Por el tema de los botones Ostras Ostras No contaba yo con esto Vale pues Tendré que matarte Perro Vale Esto es el truquito Del almendruco No tengo balas Ahora tengo balas Buah Menos mal Me iba a cortar el pescuezo Vale Carlos Solipeira Do Brasil Me llevo las balas Y me llevo la cinta Aquí no hay nada más Uf Uf Ah Viva Jesucristo Socorro Nada Y ya tendríamos Tendríamos lo necesario Para abrir Las cosas Las cosas de abrir Vale Aquí saltamos Está muy bien este mando No os voy a engañar Hasta ahora A ver Todos los que he probado Todos los que he probado Están bien ¿Qué pasa? Que hay preferencias De unos y otros ¿Vale? Por ejemplo Los de las suites Si son solo para las suites Recomendadísimos Por supuesto Ostras Los topes de gama Bueno El El 9110 Mi favorito Pero Le veo un poco caro Y teniendo una versión alámbrica Pues Sinceramente A mi me da igual Usar la alámbrica A mi modo de ver Como lo uso para ordenador Vale A mi modo de ver Es hasta mejor ¿Por qué? Vale Vamos a entrar ahí Más que nada Porque si estamos haciendo un 100% Pues habrá que entrar ahí A mi modo de ver Es lo mismo Más ligerito En cuanto a peso Y lo único malo Pues eso Que tiene cable Lo que pasa es que Hoy en día La gente le pones un cable Y te dicen Ah, socorro ¿Qué es esto? Estamos en 2002 Y no No estamos en 2002 De hecho Un mando scuf No había en 2002 Que yo sepa Igual sí No No queremos zombies Perro Vale Aquí yerbita Yerbita chambers Balitas de pistola Documento Por si quieres hacerlo 100% Aquí un poco de granadas Y ahora pues habrá un zombie ahí Esperando a la salida Lo cual es mal Ostras Aquí hay cosas Ah, vale Me he iniciado A ver señorita ¿Cómo está usted? Siéntese en la camilla O ahí Me sirve Vale Hay más balas por aquí No, ¿verdad? ¿O sí? No Hay muchos botes de De cosas Aquí un poco de tripas, ¿no? Nunca está de más Por eso digo También había gente Ah No Fuck No contaba yo con ese zombie Había gente que decía Que las películas son una mierda Y no es que sean una mierda Lo que pasa Es que en su día Querían hacer el videojuego De una manera Por ejemplo El 3 clásico Pero no se pudo Por cosas técnicas ¿No? ¿Qué pasa? Que Mila Jojovis Pues en su día Pues tomó ideas De las que tenían Los creadores Del Resident Evil 3 Dijo Bueno Ya que no se pudo En el juego Pues la metemos en película Pero lo hago yo Como me salga el coño ¿Sabes? Entonces Por ejemplo Cosas como que Nemesis Está debajo del hospital Pues En la película Tú decías Por aquel entonces Dices Buah Que locura Eso no es así Eso no fue Original No era así Nemesis mutaba Tal cual Y luego te das cuenta Que cuando hacen el remake Chica es verdad Que en su día Querían haberlo hecho así Ah Fuck Quita perro Ah Suelta mi pata Otra cosa que no me gusta De los remakes Vale Y que en los clásicos Estaba Es que si un zombie Te muerde la pierna Le metías una pata En la cabeza Y le explotaba ¿Qué pasa? Que eso hoy en día Pues es muy duro Y los niños Pues se quejan Protección al menor Y bueno Ese tipo de cosas Que Que yo que sé Por ejemplo En Devil Within Si te cortan Pues te cortan En Resident Evil 4 Allá del 2006 2005 Si te cortan la cabeza Te la cortan Pero ya Censurar todo Por eso Las compañías No se arriesgan A hacer juegos Tipo Los primeros Silent Hill Donde se implican Religiones Y todo eso Vale La munición Estaba aquí ¿No? Pero la hemos recogido Güey Así que es un poco Complicado Todo El tema De los videojuegos Hoy en día Tienen que ser Más family friendly Aparte La dificultad La han bajado Muchísimo En comparación Con Con los juegos De antes ¿No? Vale Esto ya lo podemos Combinar Os digo En serio Que tengo la sensación De tener el mando De la maldita Xbox 360 En la mano Ah que no No tenemos la No tenemos la maldita Oh my god No tenemos la maldita cinta Yo pensaba que si Digo Se habrá guardado Ah no Pero nos han matado Arriba Entonces nos ha guardado Ok Alboras Si entiendo Bueno disculpad Estos fallos Menos mal Que no es un speedrun Y me estoy jugando El primer puesto del mundo Ah Viva Jesucristo Nuestro Señor Claro Una vez ajustas El mando A tu gusto Pues ahí ya Cambio a la historia Vale Hemos dicho Que es por aquí Ah What the fuck Bueno Por aquí Ya hemos recogido Todo Ya lo hemos enseñado Ah Que tiene la cinta Y por qué no me dejaba usar Maldita sea Maldita sea Mi suerte Quita perro Ya decía yo A ver A socorro A Pum Ya salto O sea que hemos vuelto Para nada Literalmente Pues nada Me voy a tomar un porro Esto lo vamos a tirar Como joder La maldita parte De Carlitos Oliveira Y bueno Los gatillos Pues De Xbox Lo que pasa Es que el L y el R Pues suenan un poco Pero reaccionan bien A ver Ahí ya hemos entrado A socorro Help Ayúdame Bueno Esto es ray tracing Las lucecitas ¿Qué pasa? Que con ray tracing Es como que las luces Son más reales Y te cierran Te cierran un poquito más Este juego No creo que tenga Ray tracing O si No sé Sé que tiene el tema De intensificar Las luces De los focos Para que parezcan Super real Vale Ya está Vaccine Vaccine Vamos a recoger La vaccine Brace está tieso A nadie le importa Yo quería mi notita Por cierto Aquí hay más notas De lo que parecía Y munición Así que hay que revisar Todo 80 veces Gente Porque Si no Pues te dejan Los documentos ¿No? Aquí había uno Pero bueno Nunca está de más Revisar Por cierto ¿Cómo estáis? Esta serie no la ve Ni el Tato Pero bueno Igual el Tato Está agradecido El que la suba Bravo Nataliel El movimiento de Raccoon City Tiene su Origen En el arma biológica Llamada Virus D Mis jefes La corporación Umbrella Diseñaron ese virus Y ordenaron a mi equipo Desarrollar una vacuna Cosa que hicimos Tengo muestras De dicha vacuna En mi oficina El resto está almacenado Bajo tierra Pero esos directivos Hijos de puta Quieren destruirla No quieren que el mundo Sepa lo que han hecho Así que tratan De eliminar Toda evidencia De que el virus Haya existido No soy imbécil Sé que no quieren Que yo Que bueno estás Carlos Por cierto Ya puestos Vamos a comentar Curiosidades Sobre El modelo Y la modelo De Resident Evil 3 Que pues Actualmente Son streamers Lo que pasa Es que streamean En Youtube No lo streamean En Twitch Vale Y tienen canal De Youtube Que pasa Que han aprovechado Ese boom De haber participado En este videojuego Y pues eso Han empezado a hacer Que si cosplay De Jill Y de Carlos A subir el juego 80 veces A pasarse Todos los Resident Evil En directo Y les va bien Encima les dan Les dan dólares En donaciones Que yo me alegro A ver Son chavales Tipo 20 ¿Cuántos tendrá Ahora mismo Shasazotoba? Vamos a decir Que tiene 26 años O 24 Ah Fuck Y el otro Pues más de lo mismo Tendrá por ahí La edad Lo que pasa Es que está Mamadísimo El cabrón Ostras Quita A ver No tengo nada Que ver contigo Perro Quita Son of bitch Ah Viva Jesucristo La suerte Gente Vale Hemos pasado Por la zona Del Del mister charlie Creo que lo he enseñado Si no Bueno No tiene pérdida Vale Voy a recoger esto Porque luego no hay tiempo Y aquí es donde En el directo Me partieron Lo que es La madre El padre El hijo El orto Los pies Todo Así que Vamos a pinchar a Jill Un poquito ¿No? Para que el goce Y diga Mira, mira las venas De Jill En el brazo Ahí Vacuna en pruebas Anticovid Fijaros las venas Está pálida Ah, el cuello Ah Vamos Tiene que funcionar Funcionará Funcionó en 1998 No va a funcionar Ahora Maldita sea Por cierto Tengo el móvil Muy cerca del micro No sé si va A influir Bueno Si influye Pues tocará que Repetir el gameplay Atención a todos Los ciudadanos El contagio Por la ciudad Ha sido declarado Como incontenible El 1 de octubre Raccoon City Será destruida Por un ataque Con misiles Los ciudadanos Que aún sean capaces De razonar Deberán evacuar De inmediato No es un simulazo Atención a todos Los ciudadanos Ya solo falta un día Y aún hay gente En la ciudad ¿Crees que le importa Al tío Sam? Joder Ya vienen Espera aquí Yo me encargo Pues nada Toca un poco Que repartir Mandanga Aquí tenemos Al morenazo Del amor Yo no le he llamado así Sino que hay otros Streamers O youtubers Que ya le han bautizado Así que yo no soy nadie Para meterme En los motes Bajaré las persianas Metálicas Cuantos menos puntos De entrada Mejor ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear El sistema de seguridad De los Esto es muy Representado En En la escena De De la primera película Resident Evil Cuando se encierran Ahí con los Láseres En ese pasillito Y tiene uno Pues que hackear El sistema E intentar salvarles Un poquito Lo que es la vida Vale Aquí nos van a partir La madre Porque siempre me Antrinchero En esta zona A lo Call of Duty A lo guarro Y tú ya Apareces muerto Recogemos munición Lo cual es bien No Esto Esto no es mala No es buena idea A ver señora Muérase A ver Hay que usar pistola Sobre todo En rangos altos Más que nada Por el tema De De las balitas Porque luego Lo otro Escasea Ostras La puntería XD Las patitas Cuálgame Porque entren Me chupa un huevo Oh dios mio Si puede manquear más Si Seguramente Hay la práctica Gente La práctica Vale Esto con la pistola En teoría Si le va ardiendo así Se mueren A ver La señorita La señorita La señorita Carlos Están entrando No Deja de joder Perro Oh dios mio Estoy yo como para buscar interruptores Ahora Vale Aquí En el streaming No teníamos granada Entonces Se complico Y no podíamos hacer así Cuando hay que hacer así Perfectamente Ahora ya nos da un poquito de respiro esta vaina Pero no mucho Vale Más espacio Lo parece bien Activamos la luz Y zombies Zombies everywhere Por suerte tenemos bastantes balas Digo por suerte Porque suelo fallarlas Vale Es como el pan de cada día Y tu deja eso Perro Gamberro Ah Municiado Veis En hardcore Nos dan bastantes balas Lo cual es lindo Muy bien Esos dos cargadores Han sido 120 balas Me acuerdo No hombre No Eso Eso caca Vale Toca que usar un poco De pistola Pero es que no quita nada Esta pistola Sobre todo si le doy a la pared La pared no es punto débil ¿No? De los zombies Bueno Bueno, ni tan mal Ah, no hay balas Perro Vale Por suerte tenemos granadas ¿Ha muerto? No Ya si que no me quedan Vale Quedan poquitos Entonces con pistolita Pero como veis El tema de las balas Conviene tener mucha precisión Porque si no Se falla todo Carlos Están entrando Calla Bueno Bueno, ni tan mal Easy Easy SMX Ja Ostras Es verdad Bueno Tenemos cuatro granadas Ni tan mal No hemos tenido suerte También os lo digo Ah, bueno Tenemos balas de esto Los matamos Está muy bien este mando Gente No me extraña Que sea una de las opciones Más viables Para jugadores de PC Vale No se si habréis visto Muchas fotos De estas De ese Tubs Tipo Con tres pantallas Tal Y el mandito Encima de la mesa Pues suelen tener O este O uno que es muy similar Pero creo que es una versión anterior Está muy bien Además que Las luces en rojo En el medio Me encanta A ver Hay otros Que tienen Las luces en azul Otros Que son naranja Pero bueno En base Más o menos A ver Gil Despierta perra Digo Haz algo perro Salva el mundo Gracias a Dios Estás bien Se ha acabado La ciudad Está a salvo Es el único modo ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos El ataque con misiles Sobre el racuncio Será dentro de unas horas La carga está diseñada Para erradicar Toda materia biológica No sobrevivirán Si se quedan El 1 de octubre No puede ser En teoría En el original Le despierta El sonido de la lluvia No la tele Diciendo Que la ciudad Va a explotar Pero bueno Ah Con esta Tenemos menos Esposo Esto sí que no lo esperaba Perro Vale Guardamos cosas Obviamente La escopeta La podemos recargar Y convendría Hacer un guardado Aquí Vale Vamos a guardar Porror Porque tenemos Bastantes La verdad Esto No lo voy a usar Hasta el némesis Así estamos bien ¿No? La pistola La guardamos Porque esta es mejor Más que nada Esta mete unos pepazos Que revienta cabezas Vale Vamos a guardar Aquí Y vamos a rebañar Lo que se pueda Del hospital Con Jill Valentine Va a ser que no Por mi que te jodan Por cierto Si miro La temperatura De la gráfica No os importa Ni tan mal Es un profesional Como que No me subestimes Por ser mujer Viva el 8M Y pues eso Esto lo voy a dejar Y que las mujeres También pueden ser Profesionales En En los campos En los campos De De profesionalidad ¿No? Digo yo Vale Aquí hay zombies Ah Por supuesto ¿Qué esperabas? Que fuese un paseíto Por el campo No Perro Ahí está Más tranquilo A ver No sería buena idea Matar a todos Vale Por tanto Vamos a hacer la de así No Ah Socorro ¿Quién me mandaría? ¿Quién me mandaría? Vale Con Jill Tenemos acceso A esta vaina Que también es para un logro Abrir todos los candaditos Maldita sea Con las obras Disculpad Hace el ruido de fondo Voy a hablar el doble El triple Por el tema de las obras Vale Nos curamos Ahora sí que estamos jodidos ¿Qué pasa waifu? No te había matado ya Aquí no viene Let's go Vale Vamos a pasar por donde estaba El maldito Mr. Charlie Que es que no tiene pérdida Estaba aquí Vale Aquí había un Mr. Charlie Pero bueno Ya para esta altura de vídeo Dudo que haya gente viéndolo Vale Vamos a pasar aquí Igual con Jill hay algo distinto Algún documento No, ¿verdad? Vale Tenemos esto Esto es cosa de Nicolai Esto no es nada No lo puede leer Jill Pero bueno Hemos conseguido Una polvorita Lo cual es bien Lo que pasa Es que no tenemos espacio Perro Nos va a tocar que Dejar cosas Ya, pero yo por ahí No vuelvo What the fuck A ver Holy shit ¿Qué pasa, perro? No Toma Y ahora un poco de esto Madre mía Ahí tengo miedo Aquí no hay nada Para Jill No tengo ni curas Es que claro Me pongo ahí a dejar cosas Pero bueno Era de esperar A ver Jill Hermosa mía Por aquí con Jill Nada, ¿no? Ni siquiera un porro Fuck Pues nada Escaleras arriba Esto lo voy a cambiar A ver Es que Puf Estamos fucked Acceso rápido arriba Donde siempre ha estado La pistola What the fuck Vamos a rebañar Hey Todo con Jill Valentine Hey Bueno, menos mal A ver, a ver, a ver Que no haya Un hunter here Fuck Vale Vamos a guardar Mierdas Esto Creo que no lo voy a usar O sí Vale Creo que voy a guardar esto Voy a recoger Esto Y vamos a llevar Minas ¿Diréis minas? Sí, minas A ver ¿Cómo era lo de Cambiar la munición? LB Este no es LB Las explosivas Debería haberlas guardado Porque son muy útiles Para la parte final ¿Vale? Que claro Aquí la gente En dificultades En dificultades altas Perdón Está como que acostumbrada A jugar con lanzapepinos Y con Cosas que te recuperan la vida Escucho zombies Por otro lado Ah Vale Perfecto Fuck No seré yo el que tiene Mejor puntería del mundo ¿No? Igual no Vale A esto hemos venido Al por cartuchos De escopeta Se ha tapicado ¿Eh perro? ¡Ostras! ¿Y ahora qué hago yo? Si no he sacado curas No Pues nada Muertos Jaja XD Pues nada Gente Yo creo que Vamos a dejar el episodio Por aquí Vamos a cargar A ver por donde estamos Y yo creo que 42 minutazos Está bien Vale Estamos donde Estábamos al principio Hay que gestionarse Mejor los objetos Eso también es verdad Así que para el próximo episodio Rebañamos Lo que haya por ahí Y si SMX Y SMX Mejor dicho No me manda otro mando O tal Pues usaré otro Y ya lo diré En el gameplay Y ya está Así que este mando Muy bueno Me ha gustado Y es recomendadísimo ¿Qué pasa? Que el precio Pues igual no es tan competente Igual por 5 euritos menos Pero claro Hay que tener en cuenta Que viene con un Bluetooth Receptor Que no tiene Impul lag Que hay mucha gente Que dice Ah, eso tiene Impul lag No No tiene Ninguno de los que he probado Me han ido mal En plan Ah, es que apunto Y no funciona Va perfecto Este mando me gusta mucho La verdad Le daré más uso Junto al SL9111 Que es el que más uso Más que nada Por lo que he dicho No hay que cargarlo Es alámbrico Sí Pesa menos Y todo eso Me gusta Estoy esperando A ver si tienen stock Del plateado Que han dicho Que me lo iban a mandar Y ya haré una nueva review Y la otra la borraré Más que nada Porque Me gusta enseñar Las máximas opciones Que tienen Y las máximas posibles Así que lo he dicho Cracks Dejaros unos buenos Likes En este vídeo Y pues nada Eso significará Que queréis más Y que me estáis Haciendo feliz Un besazo Guapos Y guapas Sobre todo Ha